Ey, ah, dale, dale, ah, yo Cómo va, cómo va, cómo va, cómo, cómo, cómo va, yo Estaba buscando una base online para un freestyle hacer algo de rap Ya tenía dos temas y ocupaba un tercero, uno que no estuviera tan culero Para ser el primero no estaba tan mal y para ser el segundo estaba regular A la chica que me gusta quiere impresionar pero me di cuenta que no le gusta el rap Sé que buscando más bases para crear mis letras pero todas cuestan y eso sí que apesta Conquistarla siempre ha sido mi meta pero, pero bueno En lo que me propongo siempre permanezco firme, tú te lo pierdes yo me lo ahorro y otra lo disfruta Esta chica obvio que va a arrepentirse, eso me decía para no deprimirme Dale, dale, ma, dale, dale, que sé que te gusta y no lo puedes negar Da, dale, mamá, da, dale, que sé que este estilo a ti te pone a bailar Dale, dale, ma, dale, dale, el estilo es un ritmo bueno, lo has de aceptar Dale, dale, ma, dale, dale, al final con que sí te gustaba el rap Y no estés buscando la libertad que por derecho a todos se nos debe de dar Ama, respeta a quien quieras amar y si se puede dar pues no la vayas a arruinar Y no estés en busca de la libertad que por derecho a todos se nos debe de dar Ama, respeta a quien quieras amar y si se puede dar no lo vayas a arruinar Cuando creo tener una oportunidad, la mala suerte me dice que lo volviste a perdonar Pasa el tiempo y mis esperanzas se van, como que me acostumbré a que lo que haga te da igual Tu ser como debe de ser, que no te digan que ver, que hacer, ni como vestir Solo hay que vivir y no perder la fe sin ti y yo juntos Siempre hay que permanecer Siempre hay que permanecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video